Juro desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes. En el primer aniversario de la coronación de Felipe VI, la sociedad hace balance de su primer año de reinado. Para mí sigue siendo el príncipe Felipe. Con un aire de modernidad, de cercanía, que no campechanía y tal, bueno pues esto suma muchos puntos. Creo que es la persona pública mejor preparada de todos los que están en ese ámbito. En un documental donde caben todas las opiniones. Muchas veces te olvidas que estás hablando con el rey y la reina de España. Yo creo que ellos también lo aprecian. Alguien simplemente por un tema de linaje y de sangre, tenga una serie de privilegios o prebendas. Que no se ha ganado. No tiene ningún sentido. Felipe VI. Una nueva era. El domingo por la noche en Navarra Televisión.